Yo soy Marc Anthony Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y desolada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidado en que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño Soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol Y con la sombra la distancia Y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Yo he prometido coginarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca Se vayan Se vayan Ahora el maestro Un aplauso Y que el aplauso se extienda también Para nuestro Fermino Paso Marc Anthony Mostrándonos su faceta Más romántica Más íntima Y más sentida también Se produjo un silencio espontáneo En este estudio Luego de esa interpretación Querida Mónica ¿Te gustó a ti?